Ahora sí, 1, 2, 3, 4 Pero tú me das las ganas de crear este vocablo Cada vez que te veo me salen dos trans Que me dan una vida de roncarme loco Tú me digas siempre me gustó porque si yo sé Te dicen de corazón y puto de mi ex Y ser la prosa o en el centro Yo siempre voy a hablar de eso Cada vez que te veo me salen dos trans Que me dan una vida de roncarme loco Déjame llevar tus divas cosas de España Nos vamos a viajar y un fin de semana Contigo quiero hallar lo incontrable Contigo quiero ideas de este amor Encontrar los delicios de mi miseria Siempre he querido ser más inteligente Siempre he querido agradarle a la gente Pero Dios no me dio esa opción Pero el Señor no me dio esa opción Yo sé en la plaza o en el centro Yo siempre voy a hablar de eso Cada vez que te veo me salen dos trans Porque me dan una vida de roncarme loco Cada vez que te veo me salen dos trans Que me dan una vida de roncarme loco Que me dan una vida de roncarme loco Y vamos a ir de vacaciones a España Nos vamos de viaje y un fin de semana Y vamos de viaje y un fin de semana Y vamos de viaje y un fin de semana